El fenómeno Almohadilla-Maitino sigue más activo que nunca. Nació gracias a la interacción por las redes sociales, a partir de la historia de amor entre Maite y Camino en la serie diaria, Cacacias 38, de Radiotelevisión Española, RTV. Un grupo de seguidores alrededor del mundo han tomado la iniciativa de colocar en Madrid una valla. El spin-off Maitino-TV es un reclamo internacional que no va a detenerse hasta conseguir que Maitino tenga una serie en pantalla. El éxito de Maitino fue posible a la magnífica interpretación actoral de Ilenia Valletto, Maite Zaldúa y Aria Bedmar Camino Pasamar. Sus rostros presiden encantadoramente la valla. Ellas arrastran a una fanaticada que ha sobrepasado los límites de España y Europa, reclamando por su vuelta a la pantalla como pareja protagónica. La inusual compenetración de esta pareja de actrices ha sido pocas veces vista en pantalla. Su química es sencillamente cautivadora. Maitino no es una historia más, cita a incansablemente la fanaticada denominados Maitiners. En sus interacciones en las redes sociales han dejado claro que no se pueden conformar con la culminación de la historia. Insisten en que, se ha dejado mucho más por contar. Esta impactante historia de amor ha generado una cantidad de fanfics y fanarts los cuales enfatizan la continuidad de la historia. Muestra de ello está contenida en el dibujo que preside la valla. Es una obra de una artista gráfica oriunda de Tailandia. Ha colaborado exclusivamente para darle publicidad a la petición de los Maitiners del mundo por el spin-off Maitino TV. ¿Cuál es la razón de esta acción? La historia ha traspasado las fronteras de una serie diaria. Ha servido para darle aliento a un sinfín de personas que han visto en sus diálogos y sus acciones una razón para seguir creyendo que el amor entre dos mujeres es real, válido y merece ser visibilizado en la ficción. Históricamente la heteronormatividad ha imperado en estos espacios televisivos. Es urgente que también las mujeres se vean representadas en la televisión para normalizar una realidad que ha sido solapada por generaciones en nuestras sociedades. Queda de parte de RTVE la posibilidad de dar respuesta a este reclamo. Cuenta con un público que alrededor del mundo garantiza el éxito rotundo. Rompiendo así sus propios esquemas de audiencia habitual. Rompiendo así sus propios esquemas de audiencia habitual. Comprendoแ Gracias por ver el video.